Ya estamos de regreso en dinero. En materia de electricidad, la Secretaría de Energía indica que en 2016 nuestro país podría convertirse en un importador neto de energía primaria. La urgencia de más electricidad contrasta con el no poder generarla a la misma velocidad con que crece esta demanda. Por ello la importancia de fomentar el ahorro a través de los programas de eficiencia energética y el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. En México, la propia Secretaría de Energía y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía han impulsado una serie de NOMs para controlar el consumo de energía en productos altamente demandantes. Las acciones de MICE en cuanto a la certificación de las NOMs para productos que consumen energía va en sintonía con el objetivo de México de alcanzar para 2026 que el 35% de la generación de electricidad provenga de fuentes sustentables. Para detallarles más, al respecto está con nosotros Carlos Pérez Nizia. Él es director general del organismo MICE. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Carlos, te agradezco el espacio y la introducción. Carlos, díganos para quienes no están muy involucrados con las normas oficiales mexicanas y particularmente con el MICE, ¿qué es este organismo MICE? MICE tiene 18 años de existencia, casi 19, como organismo nacional de normalización y de lo que le llamamos evaluación de la conformidad, que se basa en certificar y verificar productos o servicios. En ese sentido, normalizamos, generamos normas para el sector electrotécnico, electrónico específicamente, telecomunicaciones y tecnologías de información. Y con el tiempo hemos diversificado actividades hacia temas como eficiencia energética, certificación de productos de seguridad, etc. Entonces, somos un ente que queremos ser cruzados como un guía nacional por lo que hacemos, como una tercera parte no involucrada con los procesos, los productos o los servicios y nuestro interés de contribuir al desarrollo del país y a su competitividad. Y en este tema específicamente de cómo generar ahorros de energía, ¿cuál es la importancia que juega el MICE? Mira, las técnicas que tenemos de la propia Consejo de Electricidad y de la CONUE, que bien mencionas, es que el 17% del consumo que se hace a nivel residencial, y que es la tercera, consumo de energía después del transporte y de la industria, es electrodomésticos. Entre ellos está el tema de iluminación, el tema de aves acondicionados o refrigeradores, además de todos los artículos que se conectan a la red. Bueno, en ese esfuerzo de generar ahorros eficientes de energía, se crean normas oficiales mexicanas que cuentan con especificaciones muy puntuales respecto de las especificaciones de productos, para que esos productos ofrezcan un menor consumo de energía. Esa es la carrera a la que tenemos que enfrentarnos, ¿no? Un menor consumo de energía, ¿no? Como habitantes de este país, ¿no? Y que a la vez eso nos genera ahorros en el bolsillo. O sea, si consumimos menos energía, pues el recibo debe ser más económico, ¿no? Entonces, hay normas específicas para iluminación. La norma 17 de iluminarias, ¿no? La norma 31 para ahora los productos de LEDS o la 30, ¿no? Que es una nueva tecnología que viene y que garantiza un menor consumo de energía. Pero, ¿qué queremos? Que haya eficiencia en ese consumo, ¿no? Y vamos hacia allá, ¿no? Yo he visto, me he percatado que algunos gobiernos estatales y municipales están haciendo ese esfuerzo de cambiar luminarias, de volverse más ahorrativos. Tuvimos en ese año pasado un programa de sustentabilidad, en cuanto a la renovación o desecho ya de los focos tradicionales por focos incandescentes, ¿no? Exactamente, y son programas que obviamente llevan ese enfoque. O sea, el incandescente es una tecnología que desaparecerá gradualmente en el tiempo. Ahora vamos a otras tecnologías como son los focos ahorradores de luz, que es el programa que tú mencionas que hubo un gran número de bombillas que se intercambió. Y ahora vamos a una nueva tecnología que es la generación de LEDS y que incluso podría ser productos que funcionen con energía solar, ya no tanto conectadas a la red, ¿no? Ahora verás en Navidad luces navideñas con focos LED que se pueden cargar con el sol y no precisamente de una toma de corriente eléctrica. Y ahí es fundamental que organismos como el NICE estén muy activos precisamente certificando este tipo de productos. Certificando y apoyando a la autoridad en la generación de las normas, con especificaciones, siendo un aliado en este sentido, para que el consumidor al final tenga productos con el sello NOM, ¿no? que garantiza que ese producto cumple con esas especificaciones y que garantizaría, daría certeza que el consumo de energía es inferior, ¿no?, a los productos tradicionales que hoy en día hay en los hogares. ¿Qué tanto producto que no cuenta con ese sello de garantía está entrando al país y que en un momento dado se puede convertir en un riesgo? Bueno, hay un deslo, bien lo comentas, hay elementos coercibles que a veces no funcionan al 100%, en el sentido de que las normas existen y son obligatorias en territorio nacional para productos fabricados nacionalmente o importados. Pero si no hay una vigilancia en el mercado en cumplimiento con la norma, ¿no?, el producto puede importarse y no sucede nada. Entonces, un elemento que ha funcionado tradicionalmente para que las normas se cumplan cuando son puntos importados, por ejemplo, es que se pida la certificación en el punto de entrada. O sea, antes de que el punto se importe al país, ya cuenta con una certificación. Y eso garantiza que en su comercialización serán productos que cuentan con dicha cualidad. Finalmente, tenemos, finalmente, Carlos, ¿tenemos una cultura real de certificación en México? Existen los mecanismos de evaluación de la conformidad. Nos hace falta que los consumidores vean en los sellos de certificación el valor que representan. El valor que representan es que hay atrás muchas capacidades técnicas, cuantitativas y cualitativas, para que ese sello que se colocó en un producto, ¿no?, le dé valor al mismo. Entonces, nos hace falta una promoción y fusión cultural en este sentido de la certificación. A través también de una transformación de los sucesos y costumbres como consumidores en el uso de la energía, ¿no?, apagando la luz, por ejemplo, para no la ocuparnos. Pues, Carlos Pérez, director de este organismo de certificación NICE, muchas gracias por habernos acompañado este año. Te agradezco el tiempo. Pasando a otra información, fíjense que por ahí ya está, pues, trascendiendo la versión de que el próximo martes, los principales organismos empresariales encabezados por el Consejo Coordinador Empresarial que preside Gerardo Gutiérrez Candiani, podrían salir a pronunciarse en contra, pues, de este contenido de la reforma hacendaria, buena parte de la reforma hacendaria que envió el presidente Enrique Peña Nieto. Se confirma la especie de que el domingo pasado, antes de la presentación pública de dicha norma y del paquete económico 2014, pues, los dirigentes empresariales fueron citados horas antes en Los Pinos para conocer anticipadamente parte del contenido. Ya desde entonces se percibía el desencanto de los hombres de negocios, que posteriormente se fue tornando en franca molestia, pues, por el auténtico madrubete de que fueron objeto. Así que, bueno, pues, habrá que estar pendientes qué es lo que sucede en las próximas horas. Ahora sigue la discusión en torno a este tema de la reforma hacendaria.